El actor contó el peculiar hallazgo anatómico que encontró durante el periodo más estricto de la pandemia. El encierro de los primeros meses de cuarentena estricta construyeron diversos hábitos y generaron situaciones particulares en cada hogar. Así como muchos aprendieron a cocinar y otros cayeron en el tedio, Thomas Fonsi de descubrió algo muy interesante. Resulta que el actor visitó el piso de los mamones, en compañía de Nicolás Riera en el contexto de una obra teatral que protagonizarán, y sorprendió a propios y extraños con una revelación muy especial. Lejos de avergonzarse, Thomas bancó la parada y justificó su comportamiento, hasta con tintes científicos. ¿Qué pasó? Hey Mammon le abrió las puertas a una anécdota graciosa y le preguntó, un descubrimiento que hiciste en pandemia es que te pintaste las uñas con esmalte, y tuviste el hallazgo que crecen desde la base, verdadero. Así, Fonsi se lanzó a explicar con lujos de detalles lo que detectó en ese periodo de conclusión en el hogar. No es hallazgo para todos. Perdón tengo una uña así, a los días tiene una línea nueva por delante, ¿cómo voy a pensar que sale todo de abajo? Empíricamente se suma adelante. Mientras en el piso brotaban las risas, Thomas ahondó en cómo llegó a esa conclusión, tras ver un montón de series. Al día 64 me puse a ver las uñas crecer, me quedé esperando para corroborar lo que estaba pensando. Y para concluir, el talentoso artista agregó, lo interesante era el qué tiempo que uno tuvo en la pandemia y a lo que dedicó ese tiempo. ¡Gracias!